sin como un terreno mutuo para esta demostración sobre cómo hacer que la testosterona sea super naturaleza grandes no tengo dudas de que nuestros grumos probablemente sean tan sucios como este pero dije que no creo que sea un laboratorio que no es lo que vamos a esperar ahora es básicamente un químico del mercado negro que intentamos con el infierno y el agua para entrar en un laboratorio y nadie dejaría un sit pero lo que sí logramos fue que uno de los tipos que produce eso básicamente haga que el material esté dispuesto a conocernos y darnos una demostración de cómo se hizo lo que voy a hacer es que un litro de testosterona simula 250 miligramos de modo que en un pantano de parque se puede comprar en cualquier supermercado unos 250 gramos del test zip sterling que en este momento puedes ver es solo poder así que liebre tenemos un poco de aceite portador puede usar cualquier aceite orgánico siempre que pueda pasar por una jeringa más tarde tenemos nuestro solvente tenemos alcohol bencílico en él depende de benzoato en esto va a actuar como el solvente se disuelve en verde así que vertimos cantidad preestablecida de esteroides polvo que comenzará a disolverlo ahora que eventualmente se disolverá en su propia pero para acelerar el proceso agregamos una fuente de calor que en este caso es el microondas un laboratorio subterráneo típico normalmente usa luz caliente la fuente de calor entonces sabes quiero decir que hay mucho obviamente hay muchos más en la dosis que tienes y supongo que el principal factor detrás de eso es el beneficio profit y alips bajo presión considerable de los concesionarios los proveedores para mantener el engranaje que fluye puede ser muy tentador a veces sin embargo aduanero ha sucedido que hemos sido decepcionado por nuestros proveedores para lo que sea razón con el trato es aún poner presión sobre ti para hacer lo mismo cantidad pero bajo dosis con menos pérdida fueron alimentados en el mismo mundo cuál es la diferencia entre llenar un vial de unos cientos de libras de todavía parte de la asignación va allí o simplemente llenándolo con esto que es el llevar uno así que una vez que tenemos líquido cuando lo quitas de la fuente de calor solo dale un poco de revuelo para asegurarte que los pedacitos se han disuelto dentro del bol la etapa final es suficiente aceite de transporte para llevar esto a una litro que es 250 miligramos por inerte es más o menos para la cocina del etapa final sería pasarlo a través uno de estos filtros médicos para esterilización una vez que todo el líquido tiene paso a través del filtro que arriba sección luego se interrumpe y aquí tenemos aún se probaron las lentejas puedo decir por tu cara y tipo de sorprendido de lo fácil que es bueno ahora sabía que no era demasiado complejo me di cuenta de que era así simplicidad para que alguien viniera y dijera muchas cosas en realidad no es lo que piensas y necesitas esto estoy y estoy así es como lo haces y 10 minutos más tarde hay un jodido litro de pruebas que suena raro es como guau me despido recuerda suscribirte y como diría bob ross felices ciclos